Música Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de más Al mirarte quedo loco Por eso Dios me envíe De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirarnos cara a cara No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero oírte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me envíe de este amor Pero igual te amo Amor, amor Dices que me amas Te amo pero no quiero Oírte ni mirarte Por eso Dios me envíe Tengo miedo de perder Me hiciste sufrir de más Al mirarte quedo loco Por eso Dios me envíe Por eso Dios me envíe De encararte hoy de nuevo Te amo pero vivo yendo de este amor Toda para mirarnos cara a cara No me quiero olvidar No me quiero olvidar No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está allá Por eso yo no quiero oírte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo me envíe de este amor Pero igual te amo Amor, amor Dices que me quieres ¿Quién es Ferreres? Aquí un amigo ¿Quién es Ferreres? Ramón Echeverría Como pan caliente Regno Pasión Y sentimiento Amor, amor Celeste Y todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le encanta Y a la cama Conmigo Pero no quiere nada más Me encendió un cigarro Y me miró en los ojos Abroché su camisa Y se usó de piernas Y le encanta Y le encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada Nada más Y ella dijo Que yo dije No es mi amor Y a Dios Y yo dije No es mi amor Ya eran las doce Y me dijo De mí Y me ayudó a irme 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 Y me ayudó a llamarme No somos niños, aunque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Y ella dijo que yo dije, no eres mi amor Y ella dijo que yo dije, no eres mi amor Durmiendo en su casa, noches en el suelo Mientras me abrazaba, me dijo sonriendo bien Me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Y ella dijo que yo dije, no eres mi amor Y ella dijo que yo dije, no eres mi amor Se incendió la máquina, ¿eh? Y no la van a poder parar, o no, van a parar Ritmo, pasión y sentimiento Ya todas las horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Te paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Te paso por la avenida Buscando tu carabina Para que me cures y volando yo Como te extraño, vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha anulado la mirada Y mi noche es tan fría Como te extraño, vida mía Y con mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esa noche en que te iba No puedo contar como me siento Estoy agotado y sin aliento El cerro que cruza lento Defende y contra el viento Soñando con el amor que se marchó Me paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Y paso por la avenida Buscando tu carabina Para que me cures y volando yo Como te extraño, vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha anulado la mirada Y mi noche es tan fría Como te extraño, vida mía Tengo mi alma tan vacía Y esas estrellas se apagaron Esa noche en que te iba Ritmo, pasión y sentimiento, amor Con Miguel Ángel Amo el amor Yo quisiste que no pude olvidar aquel amor Con el tiempo que ha fracasado Quizás te pediré más A que me ayudes a olvidar Aquel amor que fue un engaño Dios que has hecho ya me ves En mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura Y pienso que quiero volver Dios que has hecho que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos Que hoy en mí siguen presos Su forma de amar Cuando yo la besaba Y me entregaba Y me entregaba su cuerpo Yo se has hecho que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos Que hoy en mí siguen presos Su forma de amar Cuando yo la besaba Y me entregaba su cuerpo Solo norte Solo oeste Y solo sur Vos en mi cumbia Fabi Crescilla Esto es para vos Dios que has hecho ya me ves En mi mente está otra vez Su recuerdo me tortura Y pienso que quiero volver Dios que has hecho que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos Caricias y abrazos Que hoy en mí siguen presos Su forma de amar Cuando yo la besaba Y me entregaba su cuerpo Dios que has hecho que no puedo olvidarme Sus besos, caricias y abrazos Dios que hoy en mí siguen presos Su forma de amar Cuando yo la besaba Y me entregaba su cuerpo Y volvió la máquina Y no la van a poder parar Música 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 Música